Frena de eso, noticias. Primeramente quiero expresarle a los familiares de Luigi y de Osvaldo Lorenzo, que Suntra frente a todas las dificultades que estamos viviendo hoy sobre el COVID-19, estamos presentes conmemorando estos 13 años del asesinato tanto del compañero Osvaldo Lorenzo como el compañero Luis Erguelle, en mano del PRD, Martín Torrijos, presidente, Reinaldo Rivera, ministro de Trabajo. Estos compañeros ofrendaron lo más valioso del ser humano que es su vida, defendiendo lo poco que tenemos como conquistas mínimas tanto en la convención colectiva y el código de trabajo. Es importante que el resto de los trabajadores sepan que tenemos que luchar en las calles porque nada se nos regala. Hay una campaña de los empresarios parasitarios por arrebatar la poca conquista que queda en el código de trabajo y la convención colectiva. Tenemos que organizarnos, tenemos que mantenernos firmes, con disciplina, defendiendo lo que tenemos en estas dos herramientas porque la idea de los empresarios es que trabajemos solo por la comida y te aseguro que si lo aceptamos nos la recortan a futuro. Así que la lucha sigue, Suntra sigue organizado en las calles. La próxima semana presentaremos varios recursos en la Corte Suprema de Injusticia para que se derogue la ley 157 que reformó el Código de Trabajo y para que se deroguen los decretos que el presidente, en una forma descabellada, trasnochada, ha lanzado en contra de los trabajadores para favorecer al sector empresarial. No nos van a arrodillar, tendrán que matarnos porque estaremos en las calles peleando por nuestras conquistas y por nuestros derechos. Frenadeso Noticias